Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chamos, de antemano les pido que dejen un buen like ahora mismo y también se suscriban Porque lo que acaba de pasar el día de hoy es muy especial para mi Ya que Yankee me sorprendió regalándome una cuenta de Free Fire en Indonesia Y gente, esta cuenta se la regalé porque en otras regiones salen cosas que aquí no salen O que ya salen primero que aquí Y pues muchas personas sacan contenido de eso y la regalé para que él también tuviera gente un avance de lo que pasa por allá Pero eso no es lo único No ¿Qué más? Dilo tú Gente, hay algo más que aparte de que esta cuenta me va a servir para hacer videos antes de que salgan las cosas en la TAM que tardan meses Lo otro es que Yankee se tomó el tiempo, la dedicación y el dinero ya que me recargó 30 mil diamantes y compró muchas cosas en la cuenta Actualmente tenemos aquí la cuenta abierta, así que entremos al juego a ver qué tal quedó la cuenta y a ver qué tal nos va porque hay que jugar en Indonesia Sin más nada que decir, like, suscríbete y entremos al Free Cracks, ya estamos aquí en la cuenta y como pueden fijarse se llama Paradonato y tiene un corazón Ah, eso lo dijiste tú bro Eso dice yo, pero eso no es todo Ojo Eso no es todo Ojo Tú dale ahí donde está el banner El banner, ok Pero primero, 300 de oro 5 mil diamantes que le sobraron y tiene un skin que según Yankee aún no sale en nuestra región No, 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 no ha salido No ha salido ¿Cómo se llama? Del cascanuece El cascanuece Y este mascoto No ha salido tampoco aquí ¿Cómo se llama? No sé ¿Y cuál es su habilidad? Un sabañón Un sabañón, ok O sea, la quiebra, a ver La fucking ruina bro Me meto aquí en el perfil y encontraremos un mensaje seguro, ¿no? Digo yo Para el mejor amigo Y ten un like que seguro lo diste tú en tu otra cuenta Hermano, gracias bro Gracias por esta cuenta, Cris Los amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas Eso no es todo, bro ¿No es todo? No A ver, ¿a dónde me meto, Cris? Mira, vete a inventario Y revisa lo que me compraste Son pocas cosas Ok, ok O sea, no compré ningún personaje maxiador Mira, hay un par de paquetes ahí, bro Ojo Ojo Uy A ver, a ver ¿Es este? Uy Uf, hermano Es buena esta, ¿eh? Me compré el Daniegue Frankestein Calidad Se parece a Arnold Schwarzenegger ¿Cuál otra? No, Arnold Schwarzenegger es Rambo No Rambo es Rocky Balboa ¿Cómo que se? Silvete de Talón Silvete de Talón Se parece a Silvete de Talón, bro Uy, hermano Esta está muy buena, ¿eh? Uy Esta no la tiene en tu cuenta principal ¿No? No ¿Esa tampoco? Creo que sí ¿La del persa la tiene? Uy, mira Esa es una exclusiva Me dice que no me metí en el paquete, ¿verdad? Pensé que me metí en el paquete, amigo Yo Yo digo una cosa Donde menos te vas a sorprender creo que es en el apartado del Uy, hermano Tengo cajitas aquí para abrir Uy, abro mis cajas de Indonesia, hermano Ahí está Es buena esa, ¿eh? Mira Mira, mira Mira Exclusivo Aquí en la atas no está eso ¿Qué? Ahora Vete el apartado de armas, bro Armas Hermano Se viene Uy Ok, tenemos la M4 con dos skins Pero aquí voy a ponerme esta que tiene más daño Obviamente Bien Que me dura casi 17 días Está muy bien A ver Acá tenemos esta que me dura un día Tiene velocidad de disparo Crick Espectacular En el M4 no tenemos nada Toma la usa ya Mira, esta precisión Como a ti te gusta Precisión Un poquito más linda Pero con precisión, hermano A ver La usa ya nadie la usa, bro Y la SKS Una de tus famas favoritas Desde que te maté aquella vez en el torneo Así es Mira, todas las famas, bro Todas las famas Y esto, ¿cuál es la mejor? Esta La mejor es Mira, a ver Por ejemplo, está esta Y está esta A ver ¿Cuántas son? Son cinco What the fuck? Johnson Esta, esta la de No, no, no Esta La de precisión, esa Previsión y daño A ver La SBD Uff Esa no ha salido aquí Esta no ha salido aquí, ¿verdad? No, no ha salido Uff, hermano Uy La XM8 es así Ajá Horrible, ¿verdad? Pero en la otra región también es así No No, ¿verdad? What the fuck? ¿Qué? No, en la otra región es como está abajo Ajá Uy, hermano Mira esta Y esta, primera vez que la veo ¿Viste? ¿Viste, bro? Una agua de calidad Otro nivel Uff, la de plasma Un clásico, hermano La parafal La parafal ¿Gastaste diamante en el Luz Royale? No En, había una cosa de oro Uff, hermano Esta está buena Sí, está buena SBD, como todas las bolsas B, S, S La MP está buena Esta Uy, hermano Viene con la CX integrada Uff, ¿en serio? ¿La puedo usar en la clasificatoria? Sí, sí O sea, descargas el pack ¿Y esta, Thompson? Es nueva Mira, velocidad de disparo y precisión Calidad, hermano Escopeta ¿Cuál me pondría? Yo me pondría la primera La primera Uff, hermano La spas Y la spas yo creo que La primera La barbaridad del juego Mira esa Uff, hermano Qué buena W Te va a sorprender La de esa Uff, hermano Mira, velocidad de disparo y penetración de armadura O sea, imagínate lo loco que debes jugar con esa arma No, guarda ¿Cuánto debe quitar? No sé, bro Pero debe quitar muchísimo Y esta la probamos, ¿eh? A ver En diga no hay nada aquí Uff, esta me gusta mucho, Krik Esta también me gusta mucho, hermano Hay cositas, bro Hay cositas, mira Esta no la había visto yo, ¿eh? ¿Cuál es? Sí No, ese sí no la había visto yo Yo no vi el morado O sea El morado sí De crono Yo no la había visto Pero este no Porque es que yo no No Ah, sí, es verdad No estuve en esa época, ¿no? No estuve en esa época Cuando daban eso Si recargaban, no sé Todos estos Este no lo había visto yo, ¿eh? No, ese tampoco lo había visto yo De hecho me sorprendí cuando lo vi Dije, what the fuck El barato está buenísimo Este tampoco lo había visto yo Este como que es del mismo paquete Este de aquí De bulla, sí Espectacular, bro Y en puño Uy, el puño de hielo No lo tengo en mi cuenta ¿No lo tienes? Creo que sí Uy, esa pared, mira Y esa pared, hermano Y esta Mira Hermano, la pared de John Wick Mira Espectacular, bro Mira, en zapapas tienes variedad El que tú quieras Mira, uno, dos Tienes cinco Uff, hermano Espectacular, loco Tienes cinco Ahora, tienes cinco mil diamantes Por si tú lo quieres gastar En lo que tú quieras Pues por ahora no, hermano Por ahora me gustaría Pues Vestirme mejor Porque la verdad No me vestí muy bien O También otra cosa Si quieres ver las cosas nuevas Que hay, que no compré Puedes ver ¿Cómo así? No sé Hay un personaje nuevo Hay un personaje nuevo Que yo no lo he probado A ver Dale a tienda ¿Cuál es? A ver ¿Tienda? Ojo ¿Se viene papurri? Maro Maro El duro Maro Y mira estos lentes de Alok Uy, no ves esos lentes Te los fuese comprado ¿Viste? Hermano Y mira, está el hip hop En la tienda La white hip hop Uy, esta calidad, bro Me gustaron los lentes ¿Te los pones? Te los pongo, Krik A ver Sano, bro Ojo Ojo Es como Se parece a lo de Mortal Kombat Ojo Te compré un cuarto de cajita, bro A ver, sin cuidado Uy, me falta revisar eso No te compré un monte, bro Porque no puedo ser tóxico aquí No te compré un monte, bro Pero aquí juega Rubok, ¿no? Sí ¿Me lo puedo encontrar? Puede ser Uy, mira esa pechera Hermano Está muy buena esa pechera, Krik Yo creo que... Bueno, así me va a quedar Así fallo como... ¡Ay, que le flow! Como que el destructor fachero ¿El destructor fachero? Ok ¿No me metí? ¿Dónde fue? Colección Colección, no hay mucho Uy, ¿y este monte no lo tengo yo? ¿En serio? ¿Mira? ¿Mira? ¿Ese monte no lo tengo yo, Krik? Mochila no sé que haya, no te voy a mentir ¡Uh! El tiburoncín El paracaías este verde nunca lo había visto yo Es nuevo Castigo divino Íconos Este Fondo A ver, fondo El gran Bunkry Espectacular ¿A la delta no hay nada? No, mira, ve a irme a... No, ve a irme a tienda Rápidamente Ve a irme en... Ok, lo que tú quieras ¿Tienes ropa? No, colección ¿Tienes diamantes aún? Mochilas Y voy a ponerme esta mochila que es la primera vez que la veo ¡Oh! La mochila de CR7 ¡Mira! Mira esta ¡Hala! Hermano, yo no vi esas mochilas, ¿no? Me compro esta, amigo Hermano, yo no vi esas mochilas Equipado Y en tabla Deben haber unas tablas aquí mejor que las de allá La tabla de la cobra, amigo A ver Esa la tenemos, ¿no? No Creo que sí Y aquí el carro vale 900 diamantes Y en la TAM vale 2.000, ¿no? ¿En serio? Mira, 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 mira ¿Desde al nuevo? No Por eso Mira Mil diamantes Y vale 2.000 en la otra región ¿Cuál? Se viene partida insana, bro ¿Cuál? Pues se viene duro de escuadra No Modo clásico, de moda rematerializada Solo versus escuadra Se viene ¿De qué te ríe? ¿De qué te ríe? Voy a pegar puro insano como Rook, ¿eh? Se prendió Ok, cracks Ya estamos aquí en una partidita Me di cuenta De Ando con Adam Por un demonio Lo que faltaba Así que No tengo habilidades Ando solo con tres cuadras Y vi que había Un par de Rooks En la partida Así que Realmente tengo miedo Porque tengo mucho lag Pero Siento yo que el lag Me favorece Así que voy a aprovechar Esa oportunidad que tengo De mala conexión Vi una escuadra para acá Acuérdate que cuando te vas a otras regiones Sueles pegar más que en tu región O sea, en este caso Cuando estábamos en el sur Te venías a norte Y te hacías 15 equipos a la partida Así es Veamos si eso Vuelve a ocurrir Crick Esperemos que sí Aquí tengo tremenda Parafal ¿No? M14 sin agitamento Es espectacular Lo que siempre he querido Una mina que voy a poner aquí Ya va a ser el doce Ya va a ser Uy, uy Lo de Héctor Dato Uy La mate La mate de una, ¿eh? Anda sola Y encima tiene franco Y el loot Aquí está el loot Ok, venga, che Uy Creo que te voy a poner el franco, ¿no? Franco Y la vector Porque queremos usar el trapasapare Es nuevo Ah, sí, es verdad Sí, es verdad Y te usas las cosas nuevas Uy ¿Viste lo que está? El planeador Ah, es que no estás en clasificador No, Crick ¿Usted me está pidiendo ¿Ting o qué? Ting, bueno Ojo Ojo Le ponen que tengo una aquí al lado, ¿no? Atrás Ahí está, ahí está Uy Buena Uy Si viene el franco, Crick Uy Vamos Buena Viene más gente, ¿no? No sé, yo no escucho No tengo un sonido Pues deberían venir ¿A atrás de ti, no? No sé, a ver, remato Uy Ahí viene uno llegando Uy Un tiro, un tiro Espérate, espérate Que viene otro llegando Para aquí también Vamos Vamos Ah, está reviviendo No, está reviviendo Uy, no Quiso pasar por bot Uy, ese se ve que es insano, ¿eh? Y revivieron a gente No Tranqui Uy Uy Ese, ese, ese lo tienes que matar Tengo pocas balas, ¿eh? Amague 120 Bien Uy, 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 uy Pared nueva Cuidado, brato Dos balas Le brinco, ¿eh? Vamos Lo bajé Ese se ve que es insano, ¿yo? Se ve insano, ¿verdad? No hay más gente, ¿verdad? Creo que no Ok, cuidado Me cambio el franco ya, Crick Porque me quedé sin balas lastimosamente Igual lo malo de jugar solo versus escuadra, hermano Que te queda sin munición, es literal ¿Tú crees? No, yo me siento fresco Siento que ahora voy a conseguir mucha gente Crick ¿Tú crees? No, yo la verdad Con los brazos de escuadra, hermano Venga Uy Hermano ¿Qué hacía yo en la partida? What the fuck, un botcito Cuidado, ¿eh? Se supone que hay más gente por aquí, Crick Sí, sí, por atrás Al frente Uy, mira No Me vino de perlas esa, ¿eh? Se cayó de rúcula Al dedo, ¿no? Mira, mira Si quieren montar la moto Vamos Ando sin habilidades, así que La Laura va un poco mal, ¿eh? Escuché pasos aquí abajo, creo Se supone que tengo gente Muy cerca, Crick Cuidado Mira, yo quiero que estés pendiente, bro Tremenda partida como empezaste Te hiciste un fracasio Un movimiento en la cabeza Viste, lo estaba calculando, Crick Estás destacando en la región de Indonesia, hermano O sea Y la cuenta se llama para Donato Uf, hermano, pues La hiciste perfecta para mí, Crick Porque, mira, aquí conseguí otro traspasapare Que me va a llevar, yo creo Te vas a llevar Ay, Donato, te la juegas, hermano Sabes que eso Es muerte segura, hermano No, no, no Para mí, para mí, para mí Tú confía en mí, Crick Uy, más bala, loco Confía en mí que lo tengo Lo tengo clarísimo, ya Lo tengo clarísimo Tú eres muy bueno con esas armas, bro Yo la verdad no Mira, cinco minutos Llevas apenas de partida Ya he matado a ocho Ya parece que se fueron Así que creo que me iría de aquí Mínimo una Doce más uno Una Esba, lo mejor es en español No, no, no No, no Voy para arriba, eh Mira, tú tienes que ir con todo, ¿no? No, voy a zona, mejor voy a zona A zona Pero me da miedo encontrarme con Rubo Hay que tener cuidado, Donato Porque yo te dije que es lo vi Hay uno que hacía el tiro fanta Publicoy No el tiro fantasma No, no Debe haber uno aquí que de lo que Deja un tiro Entonces me puede matar en un segundo Pero eso tiene que ir a mediente Ahí es fijo que va a ver Te tienes que ir a los puntos de concentración Mira, mira ¿Viste qué te dije? Uy Se convirtió en arbolco Uy, no, y disparaste Ay, Dios mío No, no, ya me vio y escuchó el carro, ¿no? Se me aceleró el corazón, ¿no? Dios mío, Donato Cuidado Cuidado La mochila está paga, ¿eh? Parece que va a salir igualando La mochila está buena, sí No sé No se niega, ¿no? No se niega Ahí está ¡Uy! Una levantadita de mira Es que me está cazando, Krik Debo sorprenderlo Claro, cuidado Él tiene mejor pin que yo Recuerden eso Sí, verá O no se sabe si es de aquí Está rojiendo también Sacó la arma Cambio la arma Le meto un francazo Tienes que ser rápido Uy ¡Oh! Con los tiros justos Encima dices tres tiros Y cambiaste el arma de una Así te va a matar sobrado, bro Está bien No tengo arma de corta Uy, eso sí, me lo he Espérate, espérate ¿Tiene a tu papá subiendo o algo? Uy, te pusiste la SCAR Que es más lenta, bro Que probablemente no estuve Vamos No, esa SCAR Tú me dijiste que era la buena No, voy a estar la lenta ¿Qué mamada? Solo contra el mundo, Krik Dale, 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 dale Vamos No me voy a poner como Haberé matado a los indonesios 12 segundos después Acá ahí me nunca me ha gustado, loco Tienen duelo de squadra, sí Pero aquí en este mapa no A mí no me gusta Desde una vez que estábamos jugando en dúo Y me mataron a ellos Están reviviendo, ¿verdad? Sí, sí, sí Quedamos 20 Ahora quedan 21 Me metieron un francazo Y tengo un tipo a la izquierda Uy, cuidado Te la juegas, eh Te la juegas Va cruzando Tienes que ditarle a un francazo Uy, 10 kilos, loco Vamos Concentración al máximo Pero el tipo es un duro Lo que pasa es que como no tengo a Laura Me da miedo no usar Es lo malo O sea, me da miedo usar el SCAR Porque se me va a dar el primer tiro A Cuenca, amigo Es lo malo Pero el tipo está ahí arriba ¡Auch! Voy a buscarlo, eh ¡Auch! Cuidado Ya bien Cuidado Cuatro Cuidado No vaya a ser que te compa Hermano, yo no sé cómo se va a dar la franca de la cabeza Aquí está Uy, uy, uy Trato Lo revivieron súper rápido Lo revivieron, hermano Lo revivieron Uy, yo diría que tomes un poquito de distancia Loco Azafa que no tienes nada ahí Uy Pranto, tío Chequeaste el carro, loco Pero le está disparando a alguien más No, no, creo que es el carro, ¿no? Miren, mira ¿Usted se mueve? ¡No! ¡La pared, la pared! ¡¿Qué?! ¡Ey! Eso fue en la cabeza, hermano Eso fue en la cabeza ¡Qué falso, loco! ¡Mano, qué falso! Hermano, what the fuck Cuidado Pero fue el bomba Mira el bomba Lo matan Bien, ahora es que lo va a venir a revivir ¡Vamoo! ¡Vamoo! Ese se veía que jugaba bien Sí, increíble Ese se veía que jugaba bien Pero le metí tremendo franca de la cabeza ¿Viste? Y le 123 Ese se veía que le metía ¡Bellaquisimo! Sí, pero ese sí Ese sí fue un francazo falso O sea, decítenlo Super, super Te lo digo Bueno, mira, no quedan muchas personas Quedan nueve, bro Uy, me quedan doble franco, eh ¡Dorato con doble franco! Ahí veo a uno Veo a dos ¡Uy! ¡Ou! Yo creo que quedan tres, ¿no? Cuatro Hermano, what? ¡Ou! ¿Quedan tres, Krik? Quedan tres, sí, de verdad Ahí, tres Son los últimos Bueno, hermano Bajas a ese ¡Qué bien! Ya hay un poquito más de calma ¡Uy! ¡Norato! ¡No! Solo queda uno Queda uno Se movió, se fumó ¡Hasta la grita! ¡Sin habilidades, papu! ¡Vamos! ¡Vamos, Krik! Bueno, 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 bueno ¡Uf, hermano! Saludos a ver su escuadra encima Como los viejos tiempos, bro ¡Como los viejos tiempos, hermano! ¡Vamos! Saludos, hermano Tremenda partida Yo quiero ver el daño A ver, a ver, a ver Yo siento que fue bastante ¡Uf! ¡Ola, bestia! ¡Ocho mil! ¡No, seis mil, siete mil! ¡Ocho mil! ¡Vamos, loco! Hermano, gracias por la cuenta Pues la estrené muy bien La estrenaste muy bien Y me destaque Destacaste fuerte, bro Así que, gente El video se acaba Like, insano Suscribanse a los dos canales Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!